Hola amigos, Mercedes Cano, una abogada de Nueva York, de nuevo con ustedes hoy jueves para que hablemos hoy de un tema importantísimo para todo el mundo, la migración y el cambio climático. Preparándome para esta conversación con ustedes, estaba leyendo de la situación que están enfrentando actualmente los estados del occidente de los Estados Unidos. Hay una cosa cuando se habla de cambio climático que me angustia. Me parecen unas imágenes horribles, tristes, devastadoras, que inclusive a veces dejo de verlas porque la angustia que me da es ¿qué yo puedo hacer? Parece que es una cosa inmensa, pero yo soy una persona tan insignificante en todo ese mundo que yo nunca sé qué hacer. Entonces vamos a hablar hoy de eso, las migraciones, el cambio climático, cómo nos afecta, pero más que todo, ¿qué podemos hacer individualmente para ayudar a esto? Y más que todo, ¿qué es lo que les va a quedar a ustedes? Porque nosotros ya los que estamos más grandecitos, pues nos iremos de este mundo, pero ustedes tendrán que bregar con todas estas consecuencias. La migración, como ustedes saben, es el movimiento de poblaciones de un lugar a otro debido a falta de comida, debido a falta de seguridad y también existe esa migración en los animales, ¿no? Cuando no pueden estar en alguna parte, se mueven de un lugar a otro buscando comida, buscando que el tiempo sea mejor, etcétera. La migración en los Estados Unidos ha sido desde que se empezó esa nación, ¿cierto? Los únicos que eran de allí eran los indígenas, que ya casi los acaban, pero en fin, ahí están. Entonces, estas migraciones siempre han sido forzadas. Ha habido una razón. Al principio era la persecución religiosa de ciertas personas religiosas que huyeron de Inglaterra y de Francia debido a la persecución que había en aquel tiempo en ese continente. Después se debió a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial. Después se ha debido a la situación de Turquía. Cuando se dividió, todo ha sido que la gente ha llegado aquí a los Estados Unidos huyendo de algo y buscando protección. ¿Qué está pasando ahora? En lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, estas personas, estas familias, se están, mejor dicho, están en este momento, en una situación tan difícil. Si ustedes miran en Google, no hay que leer grandes libros ni consultar grandes enciclopedias. Hoy día con los medios de comunicación tenemos la información así. En Honduras hay municipios que no ha llovido por ya casi meses. Entonces, lo que sembraron se perdió. No va a haber ninguna producción. En El Salvador, las lluvias están inundando todos aquellos municipios que producen comida. Y los arrecifes que quedan cerca de la playa se están acabando. Entonces, al no haber arrecifes, no hay pescados que llegan cerca donde los pescadores puedan pescar. Y en Guatemala las lluvias están acabando con grandes porciones de sembrados. Entonces, la gente de esa área, que lo llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, está migrando forzadamente a donde sea, no necesariamente a los Estados Unidos. Ellos migran a otra parte internamente. En el mismo Honduras están migrando del campo a la ciudad, ¿cierto? Porque no tienen la capacidad, el dinero o se atreven a migrar hasta los Estados Unidos. Porque el camino es largo. A pesar de que una clienta me dijo un día que cuando salió de su país, pensaba que los Estados Unidos eran ahí enseguida, ¿cierto? No sabía que eran semanas y semanas de camino. Esa es la situación de mucha de nuestra gente. Que no se alcanzan a imaginar la distancia que hay de sus aldeas a los Estados Unidos. Entonces, debido a estas migraciones forzadas internas y que van también a los Estados Unidos, se están viendo colapsar una cantidad de mercados. El mercado de las frutas. Cuando yo estuve en Honduras, estuve en San Pedro Sula, hace como 35 años. Mire, señores, los camiones que sacaban piña y que sacaban los melones a los puertos a exportarlos a los Estados Unidos, era increíble. Eran miles y miles de camiones exportando esas deliciosas frutas de los hondureños. Hoy no van a poder exportar eso. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo es que nos afecta a nosotros toda esta situación? Vamos a cambiar ahora. ¿Qué está pasando? Esto era Centroamérica. Vamos a mirar qué está pasando en los Estados Unidos. Miren, preparando esta charla, yo estaba leyendo en una revista especializada en vender ropa para ejercicio. O sea, un magazine que vende ropa para la gente que corre. O sea, los que corren y compiten y se entrenan. Es un magazine que se llama Runner's World, el mundo de los corredores. Y hay un artículo en julio 21, el 2021, que lo escribió una señorita llamada Ashley Mateo, donde dice, en este momento, en julio 21, había más de 100 fuegos incontrolables en el occidente de los Estados Unidos. Para aquellos que no hemos tenido tiempo de mirar el mapa, les voy a decir el occidente, ¿qué estados más o menos en este momento están siendo afectados por los fuegos? Que es California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington. ¿Qué dicen los expertos? Hay un médico de la Universidad del Sur de California, el doctor Edward Abol, que dice, esos vientos de esos estados viajan distancias y cuando viajan se van esclareciendo. Entonces, cuando llegan a la costa este, que es Nueva York, Connecticut, New Jersey, el norte de Carolina, cuando llegan a esa costa este, ya uno ni los ve, pero los sigue respirando. ¿Y qué hay en esos, en esos aires? Hay, no solamente viento, inhalamos materiales reactivos, dice este doctor, madera, pintura, caucho, plástico, solventes, insulación de todos aquellos lugares que se quemaron en el occidente de los Estados Unidos. ¿Qué dice este especialista? Por favor, si usted tiene asma, alergia, condiciones de piel, no salga a caminar, no salga a trotar. Imagínense el mismo, la misma revista que vende la ropa para los que trotan, para los que corren, les está diciendo, cuidado, no, no, no corran, porque ustedes van a inhalar más de lo que pueden respirar realmente, porque se van a afectar a ustedes. Entonces, ahí les estoy contando más o menos cómo es que nos afecta. Ahora, vamos a mirar qué producen estos estados, porque cuando uno mira todos estos fuegos en la televisión, en los whatsapps, porque pone las cosas más horribles, y esos fuegos, fue fuego, uno ya no, no alcanza a distinguir qué es un fuego, qué es un pequeño fuego, qué es mucho fuego. Y muchos de mis queridos amigos, cuando los llamo y les digo, mira, ¿qué está pasando en California? Nada, aquí no está pasando nada. O los llamo en Nueva York, mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la vida? Todo tranquilo, todo igual, aquí no cambia nada. Les voy a decir, ¿qué producen estos estados? Para que estos estados que están perdiendo cantidades de terreno, que van a ser afectados en sus tierras y en su aire, ¿qué produce California? Fuera de que, pues, produce computadoras, produce ciertos materiales para los carros, las computadoras, todo eso. Fuera de todo lo que ya sabemos y de la plata que hace California, que es creo que el tercero o cuarto ciudad más rica, más productiva del mundo. California produce uvas, almendras, pistachos, leche, tomates, ganado vacuno y algodón. Ellos exportan eso dentro de los Estados Unidos y a veces fuera de los Estados Unidos. Yo le digo otro estado que usualmente no los conocemos porque allá hay muchas, muchas farms, o sea, muchas fincas. Y usualmente, a no ser que usted se vaya a trabajar en una finca, usted no sabe de esos estados. Nunca vamos, no turisteamos allá, pero mira lo que produce Nevada, que es uno de esos estados altamente afectados. Papas, barley, maíz, garlic, o sea, no me acuerdo cómo se dice, garlic, y miel. Usted sabe que si produce miel tiene que ser que hay abejas. Y si hay abejas, tienen que haber grandes espacios con flores diversas para poder que esas abejitas puedan ir a sacar la miel y la repartan. Y las personas que cultivan estas abejitas puedan tener el espacio y puedan tener la fauna y la flora para poder que las abejitas produzcan la miel. Ahora les voy a decir Oregon. Yo ni sé dónde queda. Yo sé que queda ese lado de allá, lejos de Nueva York. Pero mire lo que produce Oregon. Tiene pescado, toda clase de pescados, recursos marinos, o sea, todo lo que se necesita para que la pescadería sea una cosa que se puede utilizar. Mucho espacio, muchos árboles, tierra arable, ¿cierto? Muchísimos que se van a ver afectados. Ahora les voy a decir Washington State, el estado de Washington, esa no es la capital, Washington D.C. Aquí se produce el salmón, los cangrejos, las lentejas. Todo esto, les voy a decir, va a ser altamente afectado. Es más, a pesar de que muchas personas me digan, no, aquí no ha subido nada, todo está igual, yo no le veo el cambio de precio. Porque es que lo que pasa, señores, es que cuando han habido unos incentivos, pero los incentivos no es el dinerito que nos llega a nosotros, los mil doscientos, los trescientos por niño que le llega a la familia. Esos no son los incentivos realmente que cuentan. Esos incentivos para que usted vaya al mercado y gaste, ¿cierto? Y al menos la economía se mueva. Los grandes incentivos son aquellos que han recibido las aerolíneas, los supermercados, las grandes tiendas, que les han dado unos incentivos federales para que se mantengan abiertas. Y todavía mantengan unos precios más o menos, pero según dicen, ya empezó a subir todo. Poco a poco empieza a subir porque el material, o sea, las uvas, las naranjas, que en Florida se producen las naranjas, en Washington State, las manzanas, todo aquello va a empezar a subir de precio. Entonces, como les dije, los primeros diez, quince minutos es para que hablemos de cómo nos van a afectar. Porque la mayoría de veces decimos, pues, no, no me está afectando. Los fuegos que hay por allá, pues, están lejos, ¿no? Los grandes huracanes en el Caribe, nah, pues sí. Pero cuando usted decida que quiere viajar, cuando usted quiera irse para la República Dominicana, allá al resort, poco a poco van a estar afectadas. Cuando usted quiera irse para Acapulco, los huracanes, los problemas que tenemos con el tiempo, van a empezar a afectarnos. Me decía un colega el otro día, no, no hay problema con viajar en barco. Eso no es, tenemos ahora una inteligencia tal que mandamos el barco por otra parte. Y mire lo que pasó con el COVID-19, ¿cierto? El COVID-19 no había forma de mandar barcos a ninguna parte. Este mundo se está pintando de una manera tan preocupante, que por eso quise hablar hoy de las migraciones y cómo nos afecta el cambio climático a cada uno de nosotros. Veo que hay mucha gente que está entrando, o sea, que hay mucha gente que está preocupada por esto, ¿no? Porque si no, ¿quién iría a entrar aquí a oír hablar a Mercedes Cano, una abogada acerca de la migración y el cambio climático? Estamos preocupados. ¿Qué podemos hacer? Porque eso es siempre lo que me angustia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo ayudar para que el cambio climático, poco a poco, hagamos algo? Aunque sea esa huella que llaman el carbon footprint, que empecemos a mermarla. Miren, les voy a decir, yo me quedé aterrada en el 2020 cuando todas las tiendas cerraron y mis vecinos ordenaban y ordenaban en Amazon. Pero era una cosa loca. Llegaban las cajas y cajas de cartón. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que estamos comprando? Estamos ordenando un montón de cosas para que el cartón se utilicen. Usted sabe de dónde sale el cartón, ¿cierto? Me imagino, de los árboles, ¿cierto? Cada vez que ordenamos y ordenamos cosas por internet que vienen súper empaquetadas, estamos cortando árboles, querramos o no querramos. Entonces, yo no voy a decir que no ordene, porque yo también ordeno por internet, porque qué más iba a hacer, ¿no? Pero hay que pensar, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Y sobre todo, ahora en el COVID nos dimos cuenta de la importancia de apoyar a nuestros pequeños negociantes del área. Por ejemplo, yo voy a Macy's. Yo no tengo que ir a Macy's. Yo puedo ordenarlo por internet, pero voy allá porque yo sé que esa tienda va para abajo, ¿cierto? Esa gente, esos muchachos y muchachas que están trabajando allá, si yo no voy personalmente, eventualmente esa tienda va a cerrar. Bueno, ya han cerrado miles de esas tiendas en todos los Estados Unidos. Y vamos a tener una conversación acerca de la economía de las grandes tiendas en los Estados Unidos. Pero pensemos, eso es lo que tenemos que, esa es la forma, mire, mire qué forma tan sencilla de poder usted contribuir a que el cambio climático poco a poco vaya a ir lentamente, más lento, porque ya no podemos hacer muchos cambios, ¿cierto? Según, cada vez que abro el internet veo que se despega un pedazo de hielo de allá, del polo norte, cada vez yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué es lo que va a pasar? Le preguntaba yo a mi esposa el otro día. ¿Qué pasa? ¿Que se deshiela el polo norte? El problema es que a medida que se deshiela, ese montón de hielo, porque es montón de hielo, es más agua en los océanos. Al haber más agua en los océanos, todas aquellas ciudades que están bajitas se van a empezar a llenar de agua. No me tocará a mí, porque quizás no me toca a mí. Porque dicen que todos aquellos lugares que están a cierto nivel del mar, eventualmente, en 20 años, 30 años, o quizás menos, se inundarán y desaparecerán. Y ustedes dirán, ¡ah, yo no voy a estar ahí! ¡Ah! Pero sus hijos sí, o sus nietos sí, o la gente más joven van a estar ahí. Entonces, hagamos algo. Primero, pensemos, ¿qué vamos a ordenar? Necesitamos ropa interior. Podemos ir a una tienda. La podemos buscar en internet, pero ir a buscarla a la tienda. Vamos a ordenar libros. Hombre, pensemos, si lo necesitamos comprar físicamente, ¿no? Ya la gente lo compra digitalmente. Pero claro, hay que apoyar a los escritores. Entonces, apoyemos un poco. Hagamos un solo pedido para evitar como tanta cosa, tanta cosa que nos llega por internet y son las cajas de cartón. El otro día fui a comprar pizza y me dijo el muchacho, ¿te la empaco? Y yo, no, no, espérate, déjame sentarme aquí a comerme la pizza. Porque al comerme la pizza, evito el gasto del cartón. Le ayudo al muchacho con una propinita cuando nos sentamos y hago tiempo para gozar un poco de la vida, ¿no? Una pizza deliciosa. Pero le digo que hay que pensar cada cosa que estamos haciendo podemos ayudar un poco a que este cambio climático no nos vaya a golpear tan inmediato. Porque lo que tenemos que hacer ahora es slow down, slow down, ese cambio climático. Y si no me creen para aquellos que estén un poco esquépticos no es sino que miren el internet. Hoy mismo la agencia federal de los Estados Unidos hace tres horas acaba de publicar una investigación donde dice el cambio climático va a afectar la economía de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Va a afectar la economía de los Estados Unidos. Usted que está con su trabajo usted a lo mejor está yendo o viniendo no sé cómo o teletrabajo usted está ganando su sueldo que se lo suda bastante y usted dice no, pues yo tengo todo aquí yo estoy cómoda yo no tengo problema. Pero es que lo que están diciendo es que eso va a cambiar que los clientes que usted va a tener van a estar más irascibles van a tener más problemas y quizás no vayan a contratar tanto como están contratando hoy porque la economía de los Estados Unidos va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos pensando en qué vamos a ordenar. Dicen los expertos que si separamos la basura va a ayudar. Entonces, hay que separar la basura. Ustedes saben que cada área del barrio donde usted vive si usted mira en Google va a tener un área donde usted puede llevar la comida orgánica bueno, va a decir ay, yo no voy a hacer eso yo no tengo tiempo en los Estados Unidos trabajamos mucho no tengo tiempo de bueno, entonces al menos separe el cartón separe lo del cristal separe lo de la basura y así lo puede echar si en su edificio tienen como separar la basura. Estoy leyendo de los expertos ¿qué es lo que dicen que podemos hacer? reciclar ¿cierto? Eso es separar la basura y reciclar pero reciclar yo entendía que reciclar era dividir la basura no necesariamente reciclar quiere decir si esta camisa me sirve hombre y no necesito comprarme otra utilice la ropa bien si tiene unos zapatos que le sirven pues utilícelos bastante hasta que los gaste ¿cierto? o sea que si usted tiene vamos al caso usted ordenó algo y le llegó un pote un frasco plástico utilízalo varias veces si usted pidió comida china que a mí me encanta pedir comida china cuando me llega bien empacadita con un plástico bien empacada esa comida china ¿saben yo qué hago? la lavo bien cuando acabo de comer y utilizo ese contén de plástico le doy utilidad que no se imaginan ¿por qué? porque yo digo este plástico si yo lo boto eventualmente va a llegar al mar y eventualmente se lo va a comer un animal de estos un animalito un salmón una ballena que yo sé y a mí me encanta el pescado yo no quiero el pescado con plástico bueno estoy exagerando pero pero el asunto es que piensen en esas cosas y cada vez que lo estén haciendo en la casa cuando ordenen lo chino el contén a ver ¿cómo más yo puedo utilizar esto? lávelo y utilícelo utilícelo todas las veces que pueda el café compre si usted le gusta el café de Starbucks entonces compre el mug y todos los días lo llena le dice la gente que lo llene increíble si usted ahorra un content de café todos los días imagínese estamos ayudando a que no se utilice tanto los árboles estaba yendo yo el otro día a una entrevista que tenían con un señor mexicano japonés lo que me llamó la atención de este señor lo encuentran en el internet el señor es muy interesante es una persona de negocios él dice le contaba a la entrevistadora que en el Japón en los baños públicos de los hoteles carísimos o de las estaciones públicas no hay papel higiénico ¿cómo les parece eso? lo que hay es una cantidad de botoncitos porque el toilet el baño tiene agua si usted necesita agua tibia agua fría la tiene más alta para usted lavarse cuando va al baño en vez del papel higiénico ¿cómo les parece? ay en los Estados Unidos no, no, no necesitamos papel higiénico papel higiénico yo me quedo aterrada tanto papel higiénico que usamos ¿no? sabiendo que mire cómo se utiliza o cómo se utiliza las cosas en otras culturas porque en otras culturas que no tienen todo lo que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos debemos de aprender un poco de todas las culturas para evitar derrochar tanto porque es que yo siempre me he quedado aterrada del derroche y vea llevo 50 años en los Estados Unidos y el derroche que existe en los Estados Unidos con los recursos naturales es una cosa increíble pues en mi tiempo en los 70 cuando llegué a los Estados Unidos nosotros salíamos a la calle y buscábamos un televisor en la basura y lo llevábamos para el apartamento una silla y lo llevábamos para el apartamento amueblábamos los cuartos y los apartamentos con todo lo que botaban se parecen en nuestros países que reciclan todo una bicicleta nunca se acaba porque la arreglan y la arreglan se parece en los Estados Unidos que dejan las bicicletas por ahí tiradas el metal el metal que está tan caro hoy carísimo está sigo leyendo acá que dicen los expertos como podemos colaborar individualmente para que todas estas imágenes que salgan en la televisión que salgan en el Whatsapp no nos angustien dice usar transporte público idealmente dice no tenga carro bueno eso es ya para morirse porque en muchos Estados no hay transporte público en la Florida no hay transporte público en Atlanta ninguno de esos Estados que les leí el transporte público es mínimo entonces la gente necesita los carros y el costo de los carros usados hoy día debido a la pandemia ha subido según los expertos el 42% ¿saben por qué? porque todos los dealers que vendían carros usados los vendieron durante la pandemia la mayoría vendieron grandes cantidades de carros porque necesitaban dinero y ahora necesitan carros usados y yo vendí mi carro usado el año pasado y me dieron un buen precio yo sí decía ¿por qué me están dando tan buen precio por un carro usado? pues era un buen carro era un Toyota del 2019 no tenía sino 9000 millas más sin embargo un carro usado en los Estados Unidos no tiene tan buen precio pues sí los carros usados hoy están de un precio altísimo porque se necesitan y porque no hay producción de todo ese sistema de los carros y con los problemas que tienen los Estados Unidos ahora con la guerra económica que tienen con China más difícil es conseguir todos estos transmisores todas estas cosas que se le ponen a las computadoras de los carros entonces pilas si tienen un carro usado están ahora de muy buen precio entonces dice acá usar transportación pública bueno no puedo yo necesito el carro entonces trate de dos o tres personas ir y venir en un solo carro porque es que usar cada uno con un carro en los Estados Unidos una familia en una casa viven tres adultos tres carros eso es problemático no es por el gasto de gasolina es por lo costoso que es ese carbon dioxide que sueltan los motores el aceite que usan el espacio todo aquello dicen los expertos no yo que por favor use transporte público o si no comparta el transporte público otra cosa dicen los expertos que si usted produce su propia comida está ayudando al planeta bueno entonces ¿cuántos podemos cocinar todos los días? ¿o cuántos podemos sembrar? no tenemos ese espacio en los Estados Unidos quizás en aquellos estados que leí tienen el espacio para tener su huerta atrás y producir sus tomates y producir ciertas cosas que necesitan pero los que vivimos en apartamento tenemos que comprar entonces el asunto es tratar de cocinar lo más que podamos porque es buenísimo para la salud y también es bueno para el planeta ¿quién se iba a imaginar que eso era algo en que podríamos ayudar al planeta? entonces queridos amigos les voy a agradecer el que hoy se hayan conectado para que habláramos del cambio climático cómo nos afecta y qué podemos hacer ¿cierto? con las migraciones y aquellos que entraron tarde porque vi bastantes personas entrando tarde me pueden encontrar el programa completo de Facebook Live en YouTube y estamos en arroba Mercedes Cano Lo de nuevo arroba Mercedes con S Cano L A W me gusta muchísimo que se hayan conectado si tienen preguntas si quieren que yo investigue algún tópico y lo discuta mándenme un comentario para yo poder hacer la investigación y así poder compartir con ustedes lo que más pueda yo encontrar acerca de esto y lo último que les quiero decir es que tuve una entrevista y me estaban preguntando de que por qué yo cerré mi oficina y no estoy tomando nuevos casos a ver creo que llegué a una edad en mi en mi vida donde creo que puedo compartir más generalmente y con más gente este conocimiento que tengo estos 50 años de vivir en los Estados Unidos y de haber cometido muchos errores que espero poder compartirlos con ustedes para que no tengan que tener ese sufrimiento ni hacer los mismos errores porque es que uno como persona hace muchos errores uno aprende entonces para poder compartir con ustedes mi aprendizaje de 50 años en los Estados Unidos de ser una persona indocumentada a lograr a ver lograr estudiar y ser abogada ya cuando estaba grandecita eso lo quiero compartir con ustedes por eso estoy haciendo estos Facebook Lives todos los jueves en la noche además estoy escribiendo un libro acerca de todas estas experiencias espero tenerlo listo para el año entrante para poder compartirlo con ustedes digitalmente y también físicamente y esperamos poder llegarles a ustedes en conferencias vamos a estar haciendo conferencias cuando estemos listos les diremos para que compartan con las personas que tienen grupos y nos inviten a venir a compartir diferentes tópicos como abogada o como persona que creció en los Estados Unidos bueno queridos amigos muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros esta noche estén pendientes el próximo jueves en la noche que estén muy bien chau